aquí tienes el resumen del gobierno de petro hoy por cristina plazas m a través de su cuenta x arroba cristina plazas m la disidencia de las FARC del estado mayor a quienes el gobierno les otorgó estatus político continúan aterrorizando el cauca y el valle del cauto petro envía mensajes de condolencia al gobierno iraní acusado de apoyar a grupos considerados como terroristas por algunos países y organizaciones internacionales el presidente y sus ministros tardan en reaccionar frente a la ola de violencia del cauca una hora después de que los medios informaran sobre las masacres el ministro del interior revela el caraco radio que no ha hablado con el ministro de defensa y que lo hará de inmediato el gobierno realiza un consejo de seguridad que no se traduce en medidas efectivas sino más bien en un show para mostrar su presencia el nuevo modelo de salud de los maestros sigue siendo un desastre con cada vez más doctores afectados el ministro de salud impa al presidente de pidur previsora del desastre mientras la opinión pública le recuerda al ministro que quien nombró la cuota de la u en pidur previsora fue el presidente todos se culpan entre sí será que alguien les puede hacer el favor de informarles que hacen parte del mismo gobierno el ministro de hacienda entre el conflicto con los impuestos la casa de nariz informa que no irá al cauca hasta el viernes cuando la región está viviendo terror una vez más llegando tarde donde se les necesita hasta mañana advertidos estamos